Tú eres la felicidad de mi vida. Lo sabes, ¿verdad? Me voy a un viaje de trabajo. Te quiero. Oye, no. Las últimas noticias dicen que no hay supervivientes. Mi marido estaba en el área. Una figura, una lista de pasajeros. ¿Se quién es? Yo soy alguien que busca personas que desaparecen. Deme un hilo del que tirar y le ayudaré.